El proceso electoral está transcurriendo hasta estos momentos con absoluta normalidad. 30 segundos es lo que dura el elector en la cola. Hacemos el llamado a toda la militancia, a todo el pueblo venezolano, a todo el pueblo de Lara para que venga a ejercer su derecho al voto. Y en este caso vamos a decir que todo está transcurriendo con absoluta normalidad. En ningún centro electoral hay colas para desestabilizar. Todo está fluyendo con absoluta normalidad en todos los centros electorales de la parroquia Juan de Villegas. Pero nosotros, nosotros siempre hemos estado, creemos en las instituciones, creemos en nuestro árbitro, creemos en nuestro Consejo Nacional Electoral. Y bueno, lo que hagan los demás, eso es asunto de ellos. Nosotros cumplimos, creemos en la institución y cumplimos un compromiso. Cumplimos cuando nos hicieron el llamado para el simulacro. Nosotros hicimos también como Fuerza Revolucionaria dos simulacros más para preparar a nuestra gente. Si ellos no han cumplido, bueno, ese es problema de ellos. Nosotros asumimos todo lo que tenemos que hacer sin mirar qué están haciendo ellos, que no están dejando de hacer. Pero como venezolanos y venezolanas, como estamos en un país democrático, nosotros vamos siempre a la defensa de todos los derechos de los venezolanos y venezolanas. Y estamos trabajando para eso. Así que, bueno, lo más importante de hoy es ese día histórico y que el pueblo está participando como protagonista de este evento importante para la República e importante para la nación, como es elegir los diputados y diputadas que estarán en el próximo periodo 2016-2021 y que lo haga en paz. Así, con esas garantías de que le da todas las instituciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana participando en el Plan República como garantes de la paz y custodia de todo lo que es el proceso electoral. Gracias por ver el video.